vale vale hola, no se, no se buenas tardes no se si, supongo que si eh, minecraft no voy a meterme en el universo que va, no voy a hacer que se cierre el servidor uff pero bueno que sorpresa eh, estoy solo, vale hoy ni nadie, ni Alonso Por, nadie ni Elena nadie, nadie, hoy yo ante el peligro, para darme de putazos contra me voy a bajar el volumen contra todo dame mis herramientas eh, nos quedamos aquí no me acuerdo ni cuando no se porque tengo tantas ¿son de cofre? ¿estas azadas? ¿por qué tengo tantas azadas? eh, madre mía, a ver no me aclaro, dame un segundo vale, joder no se jugar tengo una espada de hierro tengo una pala normal gracias a Winston que majo fortuna, fortuna, fortuna hostia tengo ochenta picos de fortuna tengo una palita eh, bueno patatitas, esto, el cubo esto me da igual esto se puede quedar aquí aquí estaba yo con Alonso Por ah claro aquí estaba yo con Alonso Por hace veinte eones entonces lo que voy a hacer es irme a casa bueno me voy a llevar esto esto no madre mía madre mía hace veintinueve años estaba aquí yo con Alonso Por eh entonces eh ah importante ya no soy nadie raro me compré Minecraft ¿vale? y ahora soy el boquerón he vuelto el boquerón con Q ¿vale? no confundí con el boquerón con K es Andrés que desde aquí un saludo Andrés eh me hace mucha gracia cuando juega con Illo Juan a Minecraft y entonces yo me puse el boquerón en su honor en su honor porque cuando me puse yo el boquerón con Q dije va ya no jugará o lo que sea pero y luego ya se pusieron a hacer los directos y todo eso de Minecraft y dije hostia pues si que juegas bueno pues ahí está el boquerón con K bueno yo me voy a casa eh y se de por donde yo me voy a casa que lo que voy a hacer hoy es pillar eh ojos ojos de de Enderman de esos o como se llaman y me voy a bueno voy a pillar unos cuantos si tengo Blade Rod que creo que no pues voy a en Leather tengo apuntado no lo sé me voy a en Leather y me pego un pazazo eh ¿pa' de cojones ir a la casa tío? vaya creo mira que me lo mira no me te he ido ni el cuaderno tío me podría pillar y o sea aquí hay un portal ¿vale? por aquí por un lado de estos por la sabana esta pocha no eso seguro pues ya está ya se ha acabado vaya o sea no me va a gustar aunso por que me haya ido ¿eh? hostia voy a estar un rat no voy a estar mucho porque nada quería pues poner el servidor ver que estaba todo bien ha salido la 1.16.5 no sé que trae pero bueno al caso que ha salido quería acordarme quería poner la nueva cuenta y y ya despedirme de la de Jack gracias Jack por dejarme Minecraft todo este tiempo pero bueno ya está bien ¿no? de ser un rácano y ya me lo pillé por varias razones también porque me gustaría probar Minecraft Dungeons algún día y entonces pues digo voy a tener mi propia cuenta y voy a tener mis propias cosas porque porque bueno porque si tengo la suya pues va a ser más feo va a ser más complicado ¿dónde? ¿dónde carajos está el portal? ahí está mira aquí hay una flecha no de andar muy lejos entonces no sé dónde está no sé no sé o sea si veo qué tal pues andando no me voy a ir a mi casa pero aquí hay experiencia pero bueno no sé bueno aquí también salen enemigos o sea que si se hace de noche pues ya está pues me jodo y bailo me deja la cama allí mmm y un cofre mmm sé que el alma de Alonso Pore está ahí o sea que que mal claro me he tenido que meter con la vieja cuenta para dejar el inventario y todo eso porque claro tenía todas estas cosas y ha sido pues nada un proceso que me tira aquí 40 minutos prácticamente para hacerlo todo pero que bien va ¿eh? ¿cómo puedo saber dónde está mi portal? lo tengo en el móvil puede que lo tenga aquí apuntado sí mesa de locos ¿eh? bueno le voy a poner F3 está en 4.250 o sea para allá claro porque la mesa la apunté en el móvil aquel día que también creo que estuve solo buscando biomas nada de locos ¿eh? es que no me he traído la agendita donde tengo apuntadas las coordenadas no voy a ir por ahí bueno pues me joderé y bailaré bueno ¿y ahora qué? es que igual me caigo de verdad o sea obviamente no pero igual me caigo ¿menos cuánto? menos 2089 bueno vamos para allá un poco mientras tanto mientras que carga el mundo que ya podría cargar macho no la red está disponible bueno claro esta cuenta como que no tiene las cosas ¿no? de los advancements y todo eso bueno he estado mirando no veo no veo el chat ahora bueno voy a llegar pronto ya está menos 2089 ahora me pongo sí, sí veo el chat que digo vale 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 es por aquí ok y para allá vale pues ya debería encontrarlo así si voy para allá mmm ¿dónde está mi Twitch? he estado mirando unos portátiles porque bueno o no sé cuándo carajo no sé cuándo carajo podré comprarme un sobremesa y he dicho bueno a ver yo que sé me puedo comprar un portátil vendo este no me sale tan caro es menos eficiente que un ordenador normal sí me lo podría pillar de 17 pulgadas pero creo que sería demasiado grande creo que no creo que creo que no por aquí 4.221 vale más para allá para allá debe ser bueno igual 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 sí igual no veremos entonces a ver valen caro pero joder o sea que te quieres mi ordenador tiene unas specs potentes más o menos más o menos vale obviamente si yo en este ordenador me he gastado unos 800 euros pues si quiero mejorarlo no me va a valer 800 euros mínimo mínimo me valdrá 800 euros pero mejora es 1000 1000 vale pues si ya apunté esto así 4.221 de hecho es para acá ¿por qué carajos apunte yo esto así? ¿aquí está el portal? yo no veo el portal aquí o sea esto es la mesa pero ¿dónde mierda puse el portal? ¿abajo? bueno esto puede ser un problema voy a quitar esto ya porque pues ya está ya estoy aquí o sea es por esta zona a curar ¿te puedes curar? por favor ahí está ok ¿dónde está mi portal? claro a ver yo puse eso pero luego a lo mejor ¡hombre! ¡hombre! ¡Megantanos! te vas a encontrar con una grata sorpresa porque espérate ¿me ha ido la armadura? pero te vas a encontrar con una grata sorpresa porque yo también soy Thanos gracias por ese seguimiento bueno no necesito la armadura mucho ahora mismo no hay enemigos ni nada ¿dónde carajo puse el portal? pregunto ¿aquí? no o esto es la o esto lo apunte en el móvil rápido para ver dónde nos habíamos puesto a dormir no ¿qué dices? Minecraft que asco no adiós hombre chao señor monster chef bienvenido ¿qué hago? ¿cómo vuelvo a casa? ¿me voy andando o qué? ¿dónde tengo la casa? en mil o algo así ¿dónde? ¿qué hago? cojo un taxi ¿puedo hacer barra locate nether portal o algo así? porque es que si no locate nether por nether fósil ¿qué es eso? ¿qué es un nether fósil? ¿cómo ¿qué hago? ¿cómo vuelvo a casa? si no sé ¿dónde es? vale no nos pongamos nerviosos ¿qué hago? ¿cómo vuelvo a mi casa? pero si porque a ver aquí hay carne de zombie y cosas aquí hemos tenido que matar a alguien la otra vez pero no te he sentido eso dios no me acuerdo ¿qué hago? ¿me hago TP a mi casa y ya está? pero es que no me acuerdo tampoco jugar en mi casa mi casa que era mil mil o algo así monumento jungla mesa eso no me sirve para ir a mi casa voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa porque es que si no no vuelvo ni flipando vale chicos me hace una cosa que es irme a por la libreta donde tengo que apuntar las coordenadas y y bueno pues pues eso dios darme darme un segundo pausa y y y y y y Me lo imaginaba Me lo imaginaba ¿Por qué este puto juego? Casa Papá Noel Spawn, ahogados, pantanos Abejas, caballo Bastión, monumento No tengo apunta a mi casa Portal del Nether Bueno, puedo ir ahí Joder Joder, mierda Ponte Por favor ¿Cómo va la tarde? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vale Voy a ponerme en creative Vale Me cago en todo, tío De verdad, no sé hacer nada en este juego Creative Vale, y me voy a hacer TP Al portal del Nether Y ahí está mi casa Que es 134 No sé 134 100 1103 Vale, ahora caigo, vale Pero Como Joder Vaya susto Vale Y ahora, pues nada Me quito el game mode Y Hemos vuelto Adventure o no Survival Ya estaría Hola ¿Todo bien, chicos? ¿Todo correcto? Estamos en casa A ver Si no me volví a casa así Ya te digo yo Que me podía tirar 8 años Para ver ¿Qué hacía? Estaba más perdido Podría haber mirado Yo qué sé El capítulo anterior O algo así Pero Mucho trabajo, ¿no? ¿Cómo se nos ocurre, tío? Mira mi casa Madre mía He vuelto Después de ¿Cuánto hace que no juego? ¿Dos meses? Más o menos Mi casa Los barcos Madre mía Qué fea es mi casa Joder Justo como la recordaba Guau 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 Increíble Increíble Lloro, ¿eh? A veces Me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo y De todas las aventuras Joder Tampoco fea la casa De todas las aventuras Bueno, bueno Ores Bueno, bueno, bueno Tierra ¿Dónde se ponen Cosas de piedra? Madera Cosas de madera No Cosas de piedra Bueno, ¿cómo está esto, eh? Resto Bueno Ores Voy a dejar el metal Bueno, 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 bueno Poco se habla, ¿eh? De esta casita De locos Claro, esto no se podía poner, ¿verdad? Bueno, ya Ya me entendéis No, ¿qué pasa? ¿Que no hay Kill? ¿Por qué? ¿Que no la llevamos todas? ¿O qué pasa? Aquí hay dryskill ¿Por qué hay aquí dryskill? ¿Dónde está? ¿Qué tontería? Uff 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 Para hacer un bloque dryskill Se necesita una mesa de crafteo Sí Dame todo Ah, de locos De locos A ver, ponte ahí Tío, que la kelp Va aquí Me cago en todo ¿Dónde se ponen las herramientas? Útiles Las herramientas Vale Wow ¿Cómo está esto ordenadito, eh? Nada, nada, nada ¿Cómo me lo tienen Cuidado? O sea Vale Me voy a llevar Necesitaría una espada de diamante O algo Que ya veo que no hay Vale Pues no me la llevo Entonces Oh ¿Cuántas perlas tenemos? De hecho 16 Vale Entonces debería ir a por Blade Road De ese Sí, pero me necesitaría Una espada más fuerte Porque si no me van a matar Cosas de madera Las espadas A nosotros no estaba haciendo espadas Un diamante Vaya mierda, tío Vale, nada Me llevo una de estas y punto Digo yo Que no me matarán Cosas de piedra Piedras Cosas de madera Nada, nada Qué orden, eh Más bueno Dame palitos Dame palitos Dios No me acuerdo de jugar ya Tanto tiempo sin jugar Soy bobo, eh De verdad Vale, pues me llevo esto Tierra Never Aquí va la obsidiana No sé Magma Grimm Si tenemos aquí Barres de Blaze Solo tres Son muy pocas Para hacer ojo De estos Me voy a llevar más comida A ver, tengo patatas Tenemos zanahorias doradas ¿En serio? Qué ricas, ¿no? Tres antorchas Tampoco me van a hacer falta Allá abajo Cocínate unas patatas, ¿no? No, espérate Si no hay carbón Joder, tío De verdad Esto de vivir en la pobre En la miseria, tío Como vivimos En esta casa No aguanto, eh Ala, hasta unas patatitas Dame esto Me voy a hacer unas cuantas Joder No puedo ir solo, eh Soy demasiado malo Bueno, cuando empiece la 1.17 Haremos una nueva serie ¿Vale? Esta, pues Quiero ir a por el dragón ahora Bueno, ahora mismo No No Pero bueno Quiero ir a por el dragón y tal Por eso voy a por los blaze rods Cosas de madera Voy a por los blaze rods esos Y... Y claro Ahí llevo Eso se puede quedar ahí Vámonos Nos vamos a ir a Lend Y de ahí tengo que ver ¿Dónde carajo está la fortaleza? Está un poco lejos Llevo un pico Debería llevar el otro pico Por si acaso Por si está más lejos todavía Pico, pico, pico Ahí Útiles Aquí Este de fortuna 1 El de fortuna 2 No Va, con dos picos me sobra No, ya sé Que me reviente en vivo O me caiga la lava Y ya lo estoy viendo Bueno Importante Estoy en casa Estamos seguros Importante Importante Me he pillado Un ratón Que brilla Bueno, me lo ha comprado mi hermano Pero vamos Que brilla Que te pasas Y vas súper bien Es un ratón barato ¿Vale? De estos gamers Pero va súper bien Nada, es que A ver, en comparación al otro Que estaba usando Que era literalmente El ratón que te regalan Con el periódico O con una revista De, yo que sé Informática Today Pues De dos euros Un ratón azul Pequeño Sin nada Sin nada Con los dos botones Y la rueda Ya está Pues Ese era más o menos El estándar de calidad Pues Si comparas con esto Hola esqueletiño Y tal Adiós Me disparo Si comparas con esto Pues tú que quieres Uy Venían a por mí ya Una locura Brilla todo el rato Sin parar O sea No le puedes cambiar La luz Ni nada Simplemente Pota vuelta La luz y punto Plus ultra Claro Porque yo no he estado aquí Esta cuenta no ha estado aquí ¿Hay una espada de oro? Joder Somos Somos ricos En el rack Por un putísimo tubo Muy bonito todo Vale No hay ni carteles Nada Nada 389 Menos 337 Voy a poner Esto Y vamos para allá ¿Cuánto es? 389 Vaya camino Tú que me queda Pero bueno Vamos a estar una hora No vamos a estar mucho Mañana vendré con Alon Sopor Y a lo mejor con Elena No sé Si quiere Que ahora mismo Alon Sopor Está en el Tarkov Creo Y Elena me había dicho Que quería probar El adobe fresco Se le ve bastante fresco Para pintar no sé qué Y entonces pues eso Yo estaba ahí tirado Pues ahora haré más cosas El voz del Isaac Va, vale Está ahí El voz del Isaac Es que he visto Joder He visto unos posts Del Repentence Y que va a haber Más sinergias Y más de todo Y yo me voy a morir Cuando Cuando metan los nuevos objetos Y las nuevas interacciones Pues yo me voy a morir Ya está Joder Y punto Y ya está Eso es lo que me toca Me viene a mesa Y todo Todo este camino Esto creo que está Por la otra Por la fortaleza chunga La negra 389 Vale Aquí Menos 337 Para acá ¿En serio? Si lo puse para acá Tiene que estar para acá Menos ¿Estáis listos chicos? Oh Qué rico Más alto Claro Nueva receta Porque claro No sé No sé Debe estar Si me dice que está por aquí Pues estará por aquí Claro Pero la de los malvados Bastión 52 Ah pero es que el monumento Estaba más lejos O algo No sé Un lío Bueno He visto Bueno estaba viendo Ahí un vídeo Del mango De El desafío Que El desafío pacifista Ese Rollo Que no salen enemigos Que Que están locos Están Locos Están enfermos O sea Han ido Alén Han puesto Una máquina voladora Que echa agua Antes del nivel Del void Donde ya no se genera nada Menos 200 O yo que sé O Y Abajo del todo Vamos Y luego otra Que convierte Ese hielo Ese agua En hielo No sé cómo Y entonces En el end Ya no hay vacío Bueno Hasta A ver Lleno 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 Digo yo que no lo pueden llenar Pero se pueden tirar 3 años Pero Pero hay trozos de lén Que te caes Y te das con el hielo En vez de caerse al vacío Que yo no sé De verdad No sé Si les pegaba un poco de pequeño O Mucho Porque es que es increíble Es increíble Tío La locura Claro Como están en Pacífico Pues No hay monstruos Pues pueden hacer Pues pueden hacerlo Y quieran Tienen todo el tiempo Del mundo Y sin preocupaciones Para hacer Todas las estructuras Que quieran Sin miedo A que se les rompan También es verdad Que hay Pues hay objetos Y tal Que no les aparecen Porque Son de los monstruos Solo No tienen Beacons Por ejemplo Copicos No pueden tener Ponte tú ahí Lo cual está muy feo Pero yo que sé Tío Están Están puto volados Es que no No es ni medio normal Es que es demencial Creo que ya lo dije Alguna vez Pero es que Son alemanes Son alemanes Todos De que me sorprendo Y una Del equipo Se llama Helga O algo así Joder No podría ser más alemana Ni aunque quisiera Y su skin del Minecraft Es Un muñequito del Minecraft Chica Con un jersey De estos De lana gordo ¿Vale? De estos gorditos Digo ¿Puede ser más alemana Esta mujer? Helga Raquel Creo que se llama Su muñeco Madre mía De verdad Es increíble ¿63 todavía? Bueno Queda un rato Sí Podría hacer el túnel Primero de uno Y luego de vuelta Pero ¿Para qué? Es que hay mucho basalto Tío Eso es lo malo Se rompe muy lento Bueno Tampoco llevo yo el pico Mejor al máximo Ni nada Pero Uff Por lo menos Cada vez aprendo Un poquito más Y la próxima serie Se van a hacer Las cosas La industria Se va a hacer De otra manera Porque Es una locura Es una locura Lo de los aldeanos Y todo eso Son tan buenos Que te ahorran Mucho tiempo Y entonces Pues Puedes hacer cosas Más bonitas Más rápido No me gusta mucho Usar ratón Nunca Siempre lo digo No me gusta usar ratón No estoy acostumbrado Uso el trackpad Y a lo mejor Cuando Este es mi Super escritorio Y super guachi A lo mejor En vez de un ratón Tengo un trackpad Pero de Super última generación ¿Sabes? O algo así O sea Tengo este Obviamente Pero Sé que los venden Pros Los trackpads No solo para pintar Y eso Sino Normales Pero no sé Pero bueno Que me quiero comprar Portátil Y pues no puedo La verdad Así que ya sabéis Vuestras suscripciones De Twitch Prime Amazon Prime También Muchas gracias Acepto bits Acepto Donar Todo Yo acepto Todo Yo acepto Todo el dinero Todo Todo entero Sin problema No tengo No tengo Ni ningún problema Pues espero Vamos Eso es Que desastre Que hora es Las 6 y 7 Bueno ahora Yo voy a 30 minutos Y no he hecho nada Nada de locos Como no caiga bien En la fortaleza Me va a enfadar Tío Tío de verdad Cuanto falta Claro Este no tiene ni eficiencia Bueno Nada de locos Yo eso de los aldeanos No sé como se hace La verdad Eso es un problema Pero está claro Que lo primero Que tienes que hacer Es un sitio De los aldeanos Lo primero De todo Un sitio De los aldeanos Y ponerlos ahí Juntos Y venga Y volverte loco Y ya está Y cuando te saques Todo lo que necesitas Armadura Y pico Y todo eso Pues ya los pones bonitos Si quieres Venga ¿Cuántos bloques? ¿Qué faltan? 337 bloques Nada 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 Ya llego Estoy llegando Chicos A ver Un pico de diamante Tiene fortuna Ya lo sé Pero Venga Solo quedan 300 Me va a morir Es que tú vienes aquí Con tu piquito Taladrador Deficiencia 5 Y rompibilidad 5 Y ya está Ya estaría ¿Por qué es tan caro De hacer el blue ice? De verdad ¿Por qué? Venga Solo quedan 300 bloques Bueno Sí Ahí está Menos de 300 bloques Que viene Sábado Yo Claro Habría salido a la calle Pero Chicos No Está muy mal eso Mi abuelo Ese sale a la calle Se le importa toda una mierda O sea Es increíble Porque dice No, no Si yo me voy Y me siento en un bar Y estoy sentado ahí Pues a mí no me pasa nada Ya está Eso lo coge la gente Que se junta Y él está con No sé Tres o cuatro amigos viejos Pues están ahí todos Y obviamente Toman algo ¿Sabes? No es que se sienten Y no consuman Y están ahí A lo mejor están Dos horas y media Sentados Bueno Pues nada En un sitio cerrado Y pues eso Caliente Que es el mejor sitio Para estar ¿Sabes? Pero nada ¿Qué se le va a hacer? Voy a poner una antorcha Ya que sé Toma un poco de luz A ver Da igual ¿No? ¿Tengo yo la luz al máximo En el PC? Sí También lo que voy a hacer Una cosa En la próxima serie Si hay un mod Que te pone solo las coordenadas Me voy a poner eso O sea Arroyo algún Algo Para que me enseñen solo las coordenadas Cuando da al F3 O algún botón O algún botón O lo que sea Me lo voy a poner Ya Ya veremos Hoy es 30 de enero En YouTube No No sé No se sabe Saldrá en mayo Junio Una cosa así Se entiende Mira ¿Por qué soy tan tonto? Que casi me caigo Se entiende que saldrá por mayo Junio El La 1.17 Esto es claro Hay que empezar Un nuevo mundo Es Los errores Del viejo mundo Se quedan En el viejo mundo Un sitio fresco Inexplorado Qué ganas Tengo de que salga Es difícil Jugar Minecraft solo Por lo menos Para mí No sé Como que Prefiero decirle a Alonso Porque haga algo Haz algo Alonso Estoy aquí muy ocupado Haciendo un túnel Estoy realmente ocupado Joder Mañana es 31 En serio Tío De verdad ¿Cuándo va a acabar este mes? De enero Empieza febrero El mes Del canal secreto Tengo una gana De que salga El canal secreto Tío Dios No os haces una idea Voy súper recto En verdad No me había fijado En que hay un puntero Que está el puntero De las tres dimensiones En medio No me había fijado Pero bueno Porque hay netherrack En el otro cofre Puede ser que fue Que fuimos a la mesa Y pusimos un portal Porque aún no había portal Puede ser Madre mía Me gustan mucho Los túneles del nether Son de mis cosas No sé Pues no sé por qué De mis cosas favoritas Del minecraft Pero es que es increíble Lo que hay que picar Es que te puedo volver loco Qué miedo Voy a tener que volver Y dejar toda la basura Que llevo Que llevo bastante 2 puntos 190 ¿Dónde es? Menos 337 De verdad De verdad De verdad Dejadme pa allá Bueno Entre los nuevos proyectos Que ya van a ser Para la próxima serie Porque ya aquí No sé Aquí Pues intentaré Aprender Voy a dejar un poco La mierda Madre mía Tú Cómo está esto Intentaré aprender Cosas Y ya la nueva serie Pues ya se aplica ¿No? Los vamos a hacer Spawn chunks Vamos a hacer Spawn chunks A tope Maqueaditos Van a estar ahí Todas las granjas Que tengamos Todo junto O sea Va a explotar eso A mí tampoco hay Tantas granjas Al final Pero Va a explotar Hola Steve también Vaya caminito Bueno ¿Qué coño? Voy a picar esto un poco Y ahora me vuelvo Tarda un montón No sé ni Qué tengo que darle A los aldeanos Esos de Alonsopor Para que me den cosas No sé ni Ni si estarán ahí No estarán ahí Estarán vivos Estarán muertos Me darán a mí Las cosas baratas Tenemos esmeraldas ¿Por qué tengo picos Desfortunados? Supongo que Porque lo junto Este hombre Quizá hagamos La semana que viene Una semana de Minecraft Ahí potente All day Minecraft Quizá Que estar También lo tengo ahí Pero claro Están mis hermanos Jugando con el mando Y lo de siempre Claro Minecraft Hombre Tiene que acabar Más o menos Cuando te matas al dragón Más o menos Ya está Ya está Vale Hasta aquí Minecraft Luego puedes Hacer lo que quieras Y ya está Entonces me gustaría Matar al dragón Pues pronto Porfa Y ya pues Ir haciendo proyectos Hasta que Digamos Bueno pues Hasta aquí Así sin Sin más ni más A lo mejor Cuando anunciasen La nueva Pues cuando dijeran Va a salir este día Porque eso Lo dicen Pues ahí Le damos Un último try Dijimos Bueno Estamos listos Para irnos Como si fuera Tu terraria o algo Bueno pues Vámonos Como si fuera Uh Un amigo Me voy a quitar esto Oh Que gusto Dios Como odio esa pantalla De verdad Hola 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 Bueno Bueno Se han acabado Los desafiados De la comunidad Por este mes Que fresquita No se han completado Pero bueno Ya sabéis que El mes que viene Pues lo pongo otra vez Y se sortea un VIP Y joder Que más queréis Que haga Quédate ahí Vale Uy Mis amigos Que relajante es el Nether De verdad Yo Vendría Minecraft A picar Nada más La mina es un pico Tío Y me pico todo el juego O sea Hombre En el En Minecraft Hay límites del mundo ¿Por qué no hay nadie Haciendo una serie Y rollo Me pico todo Minecraft Y se pica todo Entero Sin parar Aunque sean creativos ¿Sabes? Da igual Pero yo me pico Minecraft En creativo Y va picando Minecraft Hasta que llega Al world border Y ya está Y luego hace un Tileapse Todo guapo Ahí Cuántas Cuántas vidas Necesitaría Para hacer eso Te puedes morir ¿No? Pero rollo El nivel de Bedrock Pues ese ya Se lo perdonamos Por ejemplo El techo este Pues se lo perdonamos Tío Tío no me cabe La basura Es que no me cabe Toda la basura De basalto Y cosas que tengo De verdad Bueno No cabe Que sigue muy bonito Esto pero Pero vaya vaya Tengo la Tengo Tengo Nederrack En los Estos Si 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 Obvio Obvio Como me he podido Imaginar lo contrario De verdad Si tonto ¿Qué quieres ir coño? Vale Pues la voy a poner ahí Bonita Ahora Me joderé Me pondré basalto Hostia Nada Si es que no me cabe nada Me cabe algo más Por aquí Setas O algo ¿No? Piedra negra ¿Qué hago con esto? Una pepita de oro Unas vallas Aquí Una puerta Madera De esa bonita Bueno bonita ¿Sabes? Azul Muy bonita Bonita Tampoco es Pongo más cofres Es que tengo mucha piedra Nederrack Para ello Tanto Claro Porque quiero revestir Todo esto Uff Qué mal Me voy a hacer un cofre Me voy a dejar por aquí Punto Me voy a dejar un cofre Qué bien que te puedes hacer con madera azul cofres Qué bien Hombre Hola bebé Hola bebé Hola lola ¿Cómo te va? Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera ¿Ese es el nuevo POG? Madre mía Es horrible De verdad Es muy feo Me estoy quedando sin pico Me voy a tradear Voy a ver si puedo tradear yo Es muy feo Ay No me peguen No me peguen Déjame en paz Adiós Hostia Que hace un caballito Es muy feo Además ni siquiera tiene la boca ¿Sabes? En posición de POG Está como Para darte un besito ahí No No, 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 no No, no, no Eso es una mierda Eso es una mierda de POG Uff He llegado 192 980 Ese POG no me gusta Lo siento Voy a dormir La verdad Dulces sueños Claro Tengo ya mi cuenta Por fin Lola Te comunico Que gracias a tus bitasos Pude adquirir Minecraft Así es Pude adquirir Minecraft ¿Cómo te quedas? Impresionado Ya lo sé Ya lo sé No hace falta que lo digas Absolutamente impresionada Sí No tenemos Kelp No tenemos Ni fuel Ni nada Bueno ¿Qué pone ahí? Volví a sentarme En tremenda poronga dibujada Ah Aquí está Wikisqueletos ¿Cierto? Ah, patatas Vale Voy a ver Los aldeanos Esos Ah Es que esta casa Qué mal Hice el suelo Qué mal Qué mal Hice todo De verdad Es de verdad Y aquí Es que está hecho El puente de Halloween Está hecho Dos calaveras ahí Está hecho La mina esa Horrible Que me monté Horrible O sea Podría haber hecho Cualquier cosa Tuve que hacer eso Y los aldeanos Están para allá En verdad Pero bueno Regret Cien por cien Bueno Mercadona Que está aquí Aquí están Los aldeanos De Alonso Madre Cómo tiene esto Tú Bueno El Mercadona Pues a medio montar ¿Vale? Aquí hay un Zombie Un zombie Bienvenidos Y Qué miedo me dais Tío ¿Tú qué vendes? Tú no Déjame en paz No está mal esto Pico de hierro Eficiencia Dos Y rompibilidad Dos Fortuna Uno No tenía Alguno Con eficiencia Este es un Fletcher ¿Cuál está No tenía algún Pico con eficiencia Algo así? Sí Este es 21 esmeraldas Vale ¿Y cómo Pillo esmeraldas? Con hierro No tienes Esmeraldas aquí Alonso Por un casual Sí que tiene Sí Uy que sí tiene Juega araña fragmentado Brute de abeto De verdad Tiene Kelfa aquí De verdad A ver jefe Dame Dame un piquito De estos Por favor Bueno O sea es que Me voy a dar un par No se lo digas Alonso No se lo digas Alonso Pobre Que te veo Buenas tardes Un perro Aquí Esta zona Está fatal Aquí Explosiones De creeper Aquí está La minita Este es el hijo De la minita ¿Vale? Por si no lo sabíais No puedo No puedo Con este mundo No puedo De verdad Aquí están Los diamantes Que nunca pillé Porque están bonitos Dame todo esto Anda Que me hace falta Esto también Esto también Esto es mierda ¿Vale? Esto es basura Esto se puede quedar aquí Ojo carbón Nada Un poco de carbón De locos De locos Es que es muy feo Hago unas construcciones Muy feas De verdad Esto no está mal Esto no me disgusta Pero esto Esto no Esto no está bien Bueno Y aquí está El puente A medio hacer Bueno No sé Igual Hay que centrarse En un proyecto Y hacerlo Supongo como la vida ¿No? Minecraft Te desea Esas lecciones Vitales Tú dices Es verdad Minecraft Tienes razón Pues pones ahí Y pones ahí Dame un poco Pon Oro Oro Ya que tenemos aquí La base de operaciones Pues macho Tenemos aquí las cosas No Esto no es lo que quería hacer Me manejo súper bien Me manejo Bah Como no hay Dios Cosas de madera Dame palos Dale No te lleves todo el carbón Por favor Necesito unas antorchas ¿Cómo se hace? ¿Por qué no puedo hacer antorchas? ¿Este juego, tío? ¿12 antorchas? Bueno Habrá que aguantarse Tiene un tiro de patata Bueno Habrá que aguantarse Uff Qué mal 9 No se puede meter todavía No se debe meter Porque esto quema 20 Y entonces estás perdiendo En verdad Dame todo O sea Los bloques estos Queman 20 Y por eso es infinito Porque tú quemas Haces Quemas Haces Y pues ahí estás ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? Pues eso Bueno Ya tengo los picos Pues ya puedo seguir yendo A la fortaleza Total Es que si no A ver Con 3 blade rods No creo que me dé Para muchos ojos Dender Pues Sinceramente Vámonos Hace un puerto Casi no cabe el barco Madita sea Hop Vámonos Bueno Está en la entrada del nether Vale ¿Os gusta? Sí ¿Hay un boquete en el suelo? Ya lo sé De verdad Ala Tira para allá Maravilloso Por lo menos aquí Nadie me juzga ¿No? Solo estoy yo Y mis pensamientos En el nether Como mueve el ratón Es verdad Me gustan mucho Los coloritos O sea Uf No era yo muy de RGB Bueno No he tenido Así y tal Pero Una vez que lo tienes delante Ya cambia la cosa Vale Por aquí nada Una vez que tienes El RGB Ante tus ojos Dices Esto es lo que yo quería Esta es la buena Mierda Vale Pasamos la mesa de crafteo Indicador de que estamos yendo En el buen sentido Y ahora giramos A la izquierda Todavía me lío Con la izquierda A la derecha Me lo pienso mucho Antes de decidir Si hay siquiera a la derecha Demasiado No sé por qué Bueno Ya que este es de fortuna Pues me lo voy a guardar Por si encuentro algo Y este es de eficiencia Pues para picar Digo Lo rompo Da igual Da igual Si lo venden ahí Aunque creo que a la un soporte Se lo vendía más barato O algo de eso Pero mira Al final Tienes emeraldas infinitas ¿Qué silencio? Demasiado silencio ¿Has oído esto de volumen? ¿Has oído poco el volumen? Qué miedo Hala Vamos a seguir tirando la pared Hostia Pero Podre mía Chaval Pero pero Para 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 Espérate Que no es eso Lo que yo quería hacer Me he pasado ¿Ves? Esto ya es otra cosa Joder Solo es eficiencia Dios Eficiencia Eficiencia 2 Si fuera 5 ¿Qué? De hecho me los podía haber Juntas los picos Y tener eficiencia Si juntas 2 y 2 Te dan 3 O O O algo así Algo así Bueno 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 También he visto que Funi 666666 Funi 6666 Que ha subido Ha resubido Un directo de Locarina A su canal de Youtube Y yo Pero bueno Esta competición Que lo empezó 50 años Antes que yo Y todo eso Pero vamos Bueno no sé A lo mejor yo empecé Antes la serie Nah no creo Oh luz Gracias Bueno ya veis un poco A los Glow Squid Estos Son Glow Y tienen como unas partículas Que brillan Y ya está Y dan una cosa Y dan una cosa Dan Una Yo no sé No sé Mojang Hacer un juego de verdad Y Luego pues Si quieres podemos poner Que los carteles Le puedes poner Tinta Brillante Y los carteles Como que El colorcito Que se le puede poner A los carteles A la letra Que no se ve una mierda Y no vale casi ninguna combinación De colores Porque no se puede leer Pues lo puedes poner Un poco más claro Y en eso se han tirado Trabajando Pues a lo mejor Un programador se ha tirado Una semana En eso A lo mejor Tranquilamente Para hacer esa Tontería Que no quiere nadie Y que no le va a servir a nadie Y que nadie va a hacer Porque directamente Va a haber gente Que ni lo sepa Que eso es así Joder Mojang De verdad De verdad Me voy a tener que poner yo Al frente de Mojang De verdad Es que Cuanto vi eso Tío Lo vi en el canal De Inmango Y Inmango Es un tío Es un alemán Es polite Vale Es muy respetuoso Pero cuando Cuando le toque al Rich Que supongo que A lo mejor Supongo que no ha sacado Vídeo De esa De esa release Porque era muy pequeñita Pero él va a decir Esto no sirve para nada Lo va a decir así Esto Mojang Esto Es que Seguro Pero seguro Vamos Menos 337 Ya casi estamos El Rich ahí Totilter Pues es que Es como que ponerse Porque vaya feature Asquerosa que ponen Tío De verdad No sé Y el Glow Squid Al final Pues es como el Squid Pero Glow Creo que Alguna cosa más hacía Y tal Pero Igual no está terminado Pero vamos Glow Vale Pues Glow 7 Vale Pues si mis cálculos No fallan Por aquí Si vamos bajando Por aquí Pues ya llegamos Ahora Uy Cuidado Bueno Ahora Para hacer eso Peligro Vámonos Claro Para hacer eso A ver como bajo yo Y sin matarme A ver si me voy a caer En toda la lava Pero bueno Lo vamos viendo Bueno Voy a quitar esto ya Porque en verdad Ya he llegado Que no sé ni para qué lo tengo Voy a poner una antorcha Aunque sea Como os cuido Me va a preguntar Adonso Bueno ¿Y qué hiciste ayer? Y yo Bueno pues Volver a casa Y hacer un túnel Y ya está Y Adonso Va muy bien El Tarkov ese Que juega él Yo es que como no me gustan mucho Los shooters Pues Pues está ahí ¿Sabes? Y aparte que me dice Que vale 45 pavos O algo así Como Vaya Pues igual no Pues igual no Pero bueno A ver cuando Creo que No sé si ha salido ya La 3.5 Del Fall Guys La Mid Season Update Pues cuando sea La Mid Season Update Pues vuelvo a preguntarle a Scorpion Si tiene hora libre para jugar Que hace mucho que no le hablo Ah pobre chaval Vale ya está Venga Vamos a tocar un poco Aunque sea La esa La fortaleza Que llevo 57 minutazos Y Y no llego Tío No llego Vale Tengo unas ganas De jugar Tardeo Vale Es que está tan guapo Está tan chulo De verdad El putísimo juego Es que Vale Primero habrá que bajar así Y luego ya haré la subida Bien Como la otra Vale Voy a caer aquí Ponme aquí una luz Aunque sea Claro No sé No sé Nada O sea No sé Ni la altura Ni nada Yo aquí Podría haber apuntado la altura Vale Peligro Ya estoy viendo algo A ver Cómo hacemos esto Me voy a caer Sí Ese Vale ¿Veis? Esa es Ahí está la fortaleza ¿Vale? La podéis ver ¿No? Vale Ah de hecho Esa es Esa es mi entrada Creo que puedo Creo que si subo la escalera Y bajo por Así de uno en uno Creo que por aquí Puedo hacer algo Claro pero esto Es más bestia Mi pico tío Si hago así Si hago el típico Spiral boy Aunque estoy picando Más que yo que sé Pero bueno Da igual ¿No? Si es el nether Típica 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 Spiral Pues creo que puedo Llegar Así Poco a Poco Bueno Voy con él No Quítame esto Que no veo Es un poco más adelante ¿Verdad? A ver Necesito visión Por favor Necesito ver Ah Claro Mi casa estaba Mi mini casa Estaba encerrada Pero Pero Este techo Está a otra altura Claro Vale Pues no puedo Ni tumbar Ni tumbar Y Y escalera De mano Y subir Como un desgraciado Vale Vale Tío Lo de que con los barcos Te puedas tirar Y No te hagas nada Yo flipo Tío O sea No sé Esto lo cierro Para saber que Por aquí abajo Vale Está un poco peligroso Y tal Para bajar Pero bueno Llegaré Llegaré a la fortaleza Así que Bien Así que Nada Me voy a ir Ya está Ya he llegado Pues ya le dirá Alonso Por mañana Que vengamos A por Blases A por Blases Y ya está Una horita Así de free Qué bonito juego Minecraft es muy bonito De verdad O sea Minecraft Tiene algo especial Si no fuera tan Obtuso yo No sé Me gusta mucho Pero como que No me engancho bien Porque no sé No sé por qué Pero bueno No pasa nada No pasa nada Tengo que aprender Porque va a salir Un update Que yo creo Que este update Va a ser muy importante En Minecraft Va a ser muy importante Yo creo Porque va a tener Muchísimas cosas Va a tener Una actualización De la redstone Gorda La verdad Con la redstone A distancia esa Y va a tener Una actualización Del overworld También muy tocha Y le va a gustar Tanto a los técnicos Como a los normales A ver qué pasa Porque la del nether Vale Actualizar el nether Está guay Ver el nether nuevo Pero luego en el nether Pues la gente No está en el nether La gente está en el overworld Como si actualizas el end La gente no está en el end Está en su casa Entonces Claro Por muchos videos Que hayan puesto aquí Díganos que chulo Pues no es Tan para tanto Hombre Pusieron el bartering Eso sí Con los pigman Estos que te dan Le das oro Y se vuelven locos A muchas cosas Eso sí es importante Sobre todo Para los técnicos Pero si no eres muy técnico Es que vienes aquí Le das un poco de oro Y te revientas la cabeza O sea No es muy efectivo Y por muy bonito Que esté el nether Pues eso La gente no va Bueno Ponme la música Hans Zimmer Por favor O Zimmerman No me acuerdo Ponme la música más alta Que parece esto Interestelar Más que el nether De minecraft Vale Y llegamos Voy a dejar las cosas Y nada Me voy a desconectar Hostia Nah De locos Es que yo no sé cuantos Cuantísimos bloques He picado Desde hasta allí De verdad Estoy enfermo Bueno Pues Sáqueme de aquí Moyan Guay 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 Si lo he quitado ¿Vale? Bien 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 Bueno pues Eso ha sido No lo voy a dar más Porque voy a hacer otras cosas Bot Del Isaac Y es que me gusta Mucho más jugar Con Con gente Que yo solo Que la siguiente serie Intentaré jugar Más solo O no O igual Está siempre Alguien Y ya está Juego con alguien Pero va a ser Todo más Thinking Aquí ya se me va la cabeza Hay tantas cosas Que ya no sé Ni quién soy yo Gracias Megan Barrabaja Thanos Por seguirme Aunque bueno No ha sido La persona más habladora Pero No pasa nada No pasa nada Una vez más Voy a enseñar El El cachar Mira Es que mira esto Mira Verde Azul Azul Oscuro No se nota mucho En la cámara Verde otra vez Joder Te voy a poner rojo Azul ¿Qué pasa tío? Ahí Ahí Moradito Moradito Vegetta Pero es que no lo puedes dejar Solo en un color Si no Seguramente lo dejaría en un color Pero Parece que no puedes Que está ahí brillando Ahí Ahí Rojo Rojo También brilla Vería como que Está muy chulo Yo que sea Bien mola Y ya está Y ya está Me voy a ir A ver si Si hago algo útil Difícil eso En los días que corren Está difícil La libretita Que no se me olvide Joder La he dejada Digo No la voy a usar Porque me sé el camino Pim pam Soy tonto Soy tonto Tengo dos Vale Esta es la del Minilibro de meditación Y esta es la Pone breco Pero vamos Esta es la de La de Minecraft Minecraft Y cosas varias Cosas varias De Twitch Sobre todo Pero eso Gracias Nos muráis Ya está Nos muráis Vamos a hacer una raid Y nos muráis Gracias 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 Gracias